¿Qué tal queridos amigos? Volvemos a encontrarnos una vez más en ElectroGremio más ElectroInstalador. En esta ocasión para proponerles ver un pre-webinar sobre conectividad inalámbrica industrial dictado por la empresa Phoenix Contact a cargo del señor Agustín Solana. Los invitamos a ver este material. Hola, mi nombre es Agustín Solana y trabajo en Phoenix Contact Argentina como ingeniero en aplicaciones de campo. Y hoy me gustaría hablarte sobre nuestras capacitaciones en formato digital, las cuales vas a poder encontrar ingresando a nuestra página web www.phoenixcontact.com.ar en la sección de Phoenix Contact Academy. Vas a poder encontrar una lista con todos nuestros cursos, seminarios y capacitaciones, dentro de los cuales vas a poder encontrar, por ejemplo, capacitaciones sobre ciberseguridad, conectividad Ethernet industrial, sistemas de impresión por transferencia térmica para uso industrial. Y en el día de hoy me gustaría hablarte sobre uno de ellos en particular. Me gustaría hablarte sobre la capacitación de conectividad inalámbrica industrial. En esta capacitación en formato digital vas a poder ver desde los principios básicos de un radioenlace, contemplando todos los elementos que se tienen en cuenta para tener este tipo de conectividad. Vamos a ver cuáles son los cálculos que vamos a tener que llevar adelante para poder hacer un estudio de un radioenlace, cuáles son las atenuaciones que importan en este tipo de vínculo. Vamos a ver que, por ejemplo, ya de por sí, por tener una transmisión en el aire, por tener una distancia, vamos a tener una atenuación, vamos a saber cómo se puede llegar a conocer ese dato y de esta manera poder tener un mejor rendimiento. Inclusive, si queremos realizar un enlace, cuyo enlace máximo por las características que tienen nuestros equipos nos definen una distancia máxima determinada y nosotros queremos transmitir un poco más allá, posiblemente modificando algún parámetro, quizás tengamos la posibilidad de obtener el enlace en cuestión. Vamos a ver también, por ejemplo, los distintos tipos de antenas que se podrían utilizar. Vamos a ver cuáles tenemos para ofrecer y cuáles son las más adecuadas dependiendo de cuál es el uso que se le va a dar. No es lo mismo tener el uso de un equipo que está en movimiento a tener el uso de un equipo que va a estar fijo. Vamos a ver las distintas ganancias que tienen estas antenas, algunas ventajas y desventajas que nos ofrecen cada una de ellas. Como así también a la hora de instalar las antenas, vamos a ver algunos conceptos que son importantes para este proceso de instalación y entender, por ejemplo, que las antenas tienen una polarización determinada y poder así tener una mayor eficiencia en nuestro sistema de radioenlace. A su vez, vamos a ver cuestiones bien técnicas, como por ejemplo, algunas consideraciones físicas que hay que tener a la hora de hacer el estudio del radioenlace. Y de esta manera entender que si necesitamos transmitir a una cierta distancia, es importante una buena elección de los equipos, como así también una buena elección de qué manera se ubica el equipo, a qué altura vamos a ubicar las antenas, por ejemplo. Vamos a hablar sobre los distintos tipos de instalación que vamos a poder hacer. Vamos a ver los productos que tenemos para ofrecer y dependiendo de la finalidad, cuál sería la instalación adecuada según la aplicación que tengamos en cuestión. A su vez, vamos a hablar sobre los distintos fines que podríamos llegar a buscar sobre un radioenlace. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, no es lo mismo comunicar de manera inalámbrica una señal digital, una señal analógica o llevar de un punto a otro de manera inalámbrica una comunicación serie. O, por ejemplo, si tenemos un enlace por conectividad Ethernet cableado y queremos extenderlo o librarnos del cable por algún motivo, vamos a ver que tenemos que entender muy bien cuál es el protocolo que vamos a utilizar y de esta manera vamos a poder elegir bien el producto que resuelva nuestra necesidad. Vamos a ver algunos de nuestros productos, por ejemplo, para transmitir datos serie o transmitir datos digitales, analógicos, con una configuración que es realmente muy simple y vamos a poder entender cuáles son los alcances de estos productos, cuáles podrían llegar a ser las limitaciones. Vamos a ver las antenas que podríamos elegir para cada uno de ellos dependiendo el uso que le vayamos a dar y de esta manera obtener el mejor resultado para nuestra instalación. A su vez, vamos a ver los equipos que tenemos para ofrecer para hacer un radioenlace que nos sirva para extender una conectividad Ethernet y tener un enlace WLAN o también conocido como Wi-Fi. Vamos a entender también que, por ejemplo, si queremos transmitir algún protocolo sobre Ethernet, por ejemplo, Profinet o Ethernet IP, hay que tenerlo en consideración a la hora de la elección de nuestros equipos. Vamos a ver también, por ejemplo, cómo podríamos hacer el montaje de este equipamiento, el cual puede ser posiblemente directamente en el gabinete, donde uno de nuestros equipos ya tiene una antena, por ejemplo, y otro de nuestros equipos vamos a poder ubicarle distintos tipos de antenas con distintos grados de protección IP, por ejemplo. Vamos a ver también una serie de ejemplos en qué tipo de industrias vamos a poder utilizar esta tecnología. Vamos a ver que el uso de esta tecnología, ya sea para el uso de tratamientos de aguas, ingeniería de tráfico, o inclusive industrias de proceso, o por qué no, en cuestiones de ingeniería eléctrica, vamos a ver que puede ser una gran ventaja la implementación de un radioenlace. Como así también distintas áreas de aplicación, por ejemplo, en acceso a máquinas de manera inalámbrica, si tenemos sistemas de transporte autónomo que necesitan libertad de movimiento, pero aún así mantener un vínculo con transferencia de información. Vamos a ver también, por ejemplo, que pueden confiar en nosotros para lo que es el cálculo de los radioenlaces y poder ver, hacer un cálculo, un estudio de factibilidad para poder estudiar de manera anticipada si un radioenlace va a tener éxito o no, considerando la geografía, la topología de la geografía de una región y ver si, por ejemplo, podríamos implementar una radio en un punto intermedio para que sirva de vínculo y poder garantizar nuestro radioenlace. A su vez, vamos a plantear situaciones que podrían ser reales, como en el caso de necesitar los datos de un proceso de extracción de algún fluido que necesitan ser reportados a un PLC central a una distancia de entre 500 y 800 metros. Vamos a ver con qué tecnologías y con qué elementos podemos llegar a solucionar esta situación. Vamos a ver puntualmente cuáles son los elementos de transmisión para realizar el radioenlace y con todos los accesorios que podrían estar involucrados, los distintos cables, algún tipo de pasamuros para poder ubicar la radio dentro de un gabinete y la antena fuera de él. Vamos a ver también que existen protecciones contra sobretensión, por ejemplo, y así poder dar una solución completa e integral al problema planteado. Todo esto vamos a verlo en nuestra capacitación en mayor detalle, así que si les interesa desde ya, espero que podamos vernos y con mucho gusto los recibiremos en nuestro webinar de conectividad inalámbrica industrial. Muchísimas gracias.